Música 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 y las águeras y las mazajas. Quería ir a las escalas y las llibas. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ya no! Yo tu me y me cita el rey Sin es mi vida ¡Ay! ¡Ay, ya no! Y ya está, peor hasta el alante y pago. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. y lo cimaste y armenizaste y lo cimaste y lo cimaste y lo que su dica te vasis Me haris como me tromanes Me tu suerte Tragozado Me las más hermosas Estas alfacas Estos alfacen Para el soño Me enamoró Me las hermosas Las hermosas Gracias por ver el video.